¿Qué es la profesión que ha estado y estará sujeta a muchos cambios? ¿Lo que era el abogado en México hace 30, 20 o incluso hace 10 años ya no es el mismo perfil profesional que hoy en día se requiere? Así que yo creo que sí, sí se puede definir y es una tarea que tenemos que sin duda hacer entre todos en las escuelas y facultades de Derecho. Yo creo que la carrera te va formando en cierto perfil y en ciertas características y luego la práctica. La práctica lo que te enseña es que sí se requiere un cierto carácter para ser abogado. Yo creo que ejercer la profesión jurídica en América Latina es muy diferente de ejercerla en Asia o de ejercerla en Europa. Y pongo también aquí un ejemplo muy concreto, doloroso, pero no podemos cerrar los ojos a eso. La corrupción. Entonces, sí hay un contexto de corrupción muy fuerte. A veces cuesta salirse de él, a veces cuesta que avance un proceso, que se logre destrabar cierto trámite. Cuando se enfrenta uno a prácticas corruptas, a instituciones muy enviciadas. Entonces, también eso es algo con lo que hay que contar cuando estudiamos Derecho. Uno quisiera evitarlo. Y a veces en las escuelas y facultades de Derecho no lo comentamos. A veces como que les decimos a nuestros alumnos, ahí está la ley, ahí está el código. Como si la ley y el código se aplicaran automáticamente, como si no hubiera vicios alrededor de la aplicación del Derecho. Esto, la práctica, nos enseña, nos demuestra cotidianamente que es falso. La respuesta es no. Yo creo que la tarea de las universidades, de las escuelas y facultades de Derecho, le ha quedado a deber a los alumnos. Creo que necesitamos esforzarnos mucho más. Creo que necesitamos modernizar desde planes de estudio hasta métodos pedagógicos. Seleccionar áreas temáticas de actualidad. Dejar de dar enfoques que parecen propios del siglo XIX. Yo creo que sí le estamos quedando a deber a nuestros alumnos y creo que hay que hacer un esfuerzo de modernización. Por una razón muy sencilla, porque la realidad ya cambió. Entonces, cuando la realidad cambió, seguir dando un modelo de formación de abogados de hace 30, 40 o 50 años, con libros de hace 30, 40 o 50 años, creo que es un profundo error que se está pagando muy caro en la práctica cotidiana del Derecho. He tenido oportunidad de revisar el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia y quiero decirles que han hecho un trabajo extraordinario. Un trabajo extraordinario en el sentido de que han dejado de pensar como tradicionalmente se piensa en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, que es por materias. Aquí han incluido dentro de su malla curricular temas que tienen que ver con clínicas de práctica jurídica, con talleres en donde atienden necesidades específicas, con observatorios donde también se hacen cargo de temas importantes. Así que veo yo una propuesta metodológica modernizadora en el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia, una propuesta académica de vanguardia, que estoy seguro que en el mediano plazo les dará extraordinarios resultados y que incluso debería, así lo auguro, lo deseo incluso, debería de inspirar a otras universidades públicas. No me cabe más que felicitarlos por este enorme esfuerzo y esta tarea que estoy seguro habrá de dar los resultados que ustedes esperan. Me parece que la realidad va a 100 kilómetros por hora y la universidad pública va a 10 kilómetros por hora. ¿Y qué sucede cuando esto abarca un lapso de tiempo considerable? Que nos vamos quedando desfasados, nos vamos quedando con materias que no tienen sentido, que no tienen significado, que a lo mejor lo tuvieron, pero que ya no son tan útiles y por otra parte no les enseñamos a los alumnos temas nuevos, temas de vanguardia que le pueden generar oportunidades profesionales muy satisfactorias. Porque si la realidad va tan rápido, no podemos nosotros con nuestro paso de tortuga, con nuestra visión burocrática, bastante mediocre y atrasada, creo yo, de algunas universidades públicas, pretender que la realidad nos va a esperar 10 años, a que nosotros modifiquemos el plan de estudio. Es absurdo. No creo que nadie responsablemente pueda decir que está satisfecho con el nivel de desarrollo y progreso de nuestras escuelas y facultades de Derecho y con el nivel promedio con el que egresan nuestros estudiantes. Si alguien me dice que ya estamos al 100, le digo que está mintiendo. Es falso. Al contrario. Creo que estamos en un proceso no de declive, pero sí de mediocridad, quizás sea el término, de conformismo también, en donde simplemente no nos ponemos las pilas. Hay profesores que a lo mejor en alguna universidad pública ganaron un concurso de oposición y que pretenden estar ahí hasta que se jubilen, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, dando clase todavía con los apuntes que en su momento le dieron sus maestros, sin actualizar su bibliografía, sin actualizar sus conocimientos, sin estar abiertos a nuevas opciones metodológicas, al impacto de la tecnología en el aula, para redes sociales, videos, películas, etc. Y yo creo que esto hace mucho daño. Yo sí calificaría hoy, seguramente de forma injusta, pero para usar una generalización calificaría la educación jurídica en México como una educación mediocre. Esa es la gran cuestión. Yo creo que lo que está sucediendo en la práctica es que estamos generando abogados que inmediatamente que salen se vuelven obsoletos para el mercado. No encuentran oportunidades laborales buenas, se acomodan muchas veces a trabajos muy mal pagados, con condiciones laborales muy complejas, donde se trabaja muchas horas por muy bajos salarios. Y creo que en ese sentido, bueno, de hecho los egresados no todos se dedican a la carrera. Hay un porcentaje enorme que se dedica a otras áreas. O sea, cursó derecho por decir tengo un título, pero no ejerce verdaderamente alguna de las múltiples vertientes de la profesión jurídica. Y en ese sentido creo que no estamos todavía a la altura de los requerimientos. Y nos estamos, o estamos mejor dicho, formando abogados que inmediatamente se convierten en obsoletos tan pronto como egresan de la carrera. El gran desafío, el gran reto en este punto es enseñarle a los alumnos por medio del llamado aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que aprender a aprender solos. No les sirve de nada que se aprendan de memoria una ley administrativa que el día de mañana puede cambiar. O un procedimiento penal que se articula en etapas que el día de mañana se diseñarán de otra manera. Ellos necesitan ser capaces de tomar un caso o tomar un problema y aportar la mejor solución a ese problema. Tener imaginación, ser innovadores, tener habilidades comunicativas. Por ejemplo, me gusta mucho el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila que tienen materias de formación de habilidades básicas para abogados. Les dan a los alumnos talleres que tienen que ver con temas básicos como contabilidad para abogados, como taller de redacción y derecho. Tienen un curso de argumentación jurídica que es absolutamente fundamental. En fin, me parece que ese es el enfoque adecuado. Porque si nosotros enseñamos, como durante muchos años se enseñó, a memorizar códigos, pues eso, francamente, primero, todas las personas traemos los códigos en el celular. No necesitamos memorizarlo. Y segundo, ¿qué pasa si te cambian el código? Entonces, tantas noches de desvelos, tanto esfuerzo para aprender cosas que la tecnología nos puede aportar y nos puede suministrar. Y, a cambio, dejando de aprender cosas para solucionar problemas. Yo creo que la columna vertebral de la formación de los abogados del siglo XXI tiene que ver con lo que algún autor, Manuel Atienza, especialista en argumentación jurídica en los Alicante, ha definido como el enfoque argumentativo del derecho. Es decir, que les enseñamos a los alumnos a argumentar. Porque hagamos lo que hagamos en el mundo de lo jurídico, independientemente de la profesión específica a la que nos dediquemos, ministerios públicos, defensores, notarios, litigantes, políticos, consultores, incluso profesores, tenemos que saber argumentar. Entonces, la argumentación jurídica, pero entendida, no como que voy a llevar un semestre de teoría de la argumentación. No. Cada materia la vamos a tratar metodológicamente con enfoque argumentativo. Hay una argumentación penal, hay una argumentación laboral, hay una argumentación de derecho familiar, hay una argumentación en materia civil, hay una argumentación en materia constitucional, y los alumnos requieren saberlo. Los alumnos tienen que aprender que el derecho es casuístico. Los clientes no llegan al despacho y nos preguntan conceptos. Eso no sucede, eso no pasa. Ni le interesa al cliente si tal o cual cosa la dijo Robert Alexi o Carlos Santiago Nino. El cliente quiere que le resolvamos un problema y tenemos que preparar a los alumnos para enfrentar esos problemas y los problemas que nos plantean los clientes son muy complejos, enormemente complejos. Así que hay que estar preparados. Diría yo, copiando el título de un libro del profesor de Harvard, Fred Schauer, Thinking Like a Lawyer, Pensar como un abogado. Lo que nos tiene que enseñar la carrera es eso, a pensar como abogados para que nosotros podamos aprender a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Esto es algo que hay que decirle también a los alumnos. No deja uno nunca de ser estudiante. De repente me encuentro personas que se acercan y me saludan. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? O leí su libro, vi su cápsula en internet, etc. Y hay personas que a lo mejor no me ubican en lo profesional y me dicen, ¿usted a qué se dedica? Le digo, yo soy estudiante de Derecho. Y me ven y dicen, oye, pues ya está grande, ¿verdad? Para estudiar Derecho. Le digo, sí, soy estudiante de Derecho porque nunca he dejado de estudiar. Nunca. Yo estudio todos los días. Y paso exámenes todos los días también. Cuando redacto una demanda, estoy pasando un examen. Cuando doy una conferencia, estoy pasando un examen. Cuando termino de escribir un libro, estoy pasando un examen. Así que los exámenes son todos los días. Y esto los alumnos deben de saberlo. Porque deben aprender a aprender. No deben aprender para obtener una calificación. Eso es una visión mediocre. Eso es una visión retrasada. Eso es una visión obnubilada por el pragmatismo del día a día. Aquí nos trata de obtener una calificación. Aquí se trata de aprender a pensar como un abogado. Retomando el libro de Fredrik Schauer. Yo le diría que el éxito profesional está en muchos sitios. Quien diga que un abogado lo único que puede hacer es litigar se está equivocando profundamente. Y es alguien que no conoce la profesión. Con el título de licenciado en derecho puede uno litigar, pero puede uno dedicarse a la mediación, al arbitraje, a formas alternativas. Puede uno dedicarse a la consultoría, a la asesoría para empresas, para gobiernos. Puede uno dedicarse a la política. Puede uno ejercer el notariado. Puede ejercer el servicio público en la procuraduría, en cualquier dependencia gubernamental. Así que no hay una fórmula única para ser exitoso. El que diga solo desde el litigio se es exitoso, creo que se está equivocando profundamente. Y en ese sentido, el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde mi punto de vista, lo que permite es que los alumnos tengan opciones. Opciones profesionales. Les está abriendo un panorama a los alumnos. ¿Qué van a tomar los alumnos ya en su práctica profesional? Eso no lo sabemos. Y no lo podemos saber quienes damos clase, porque eso ya corresponde al carácter del alumno. Yo les diría a los alumnos, sean excelentes en lo que hacen. Métanse de cabeza al estudio, sean muy buenos estudiantes, aprendan verdaderamente el derecho, hagan propia la vivencia de alguien que se está formando como abogado y dedíquense a lo que los apasione, a lo que verdaderamente les llame. No sigan fórmulas o caminos ya recorridos. Ustedes inventen su propia vida, su propia opción profesional y seguro el éxito los va a acompañar. Muchísimo. Muchísimo. Todos los días. Cuantas más horas posibles, mejor. El derecho se aprende leyendo. Esta cosa que dicen, que me parece verdaderamente una barbaridad y una falta de respeto, de que el derecho se aprende yendo a los tribunales. ¿Yendo a qué? ¿A pedir copias? ¿Yendo a pedir un expediente? Eso es de una mediocridad insostenible. Eso se aprende en cinco minutos. Todos los que hemos ido y hemos empezado de pasantes en despachos, sabemos que ir y pedir un expediente en cinco minutos, solicitar una copia, copiar un acuerdo que ahora ya se hace con los teléfonos celulares y con las cámaras. Nosotros antes copiábamos acuerdos a mano. Eso es facilísimo. Quien diga que así se aprende el derecho le está faltando al respeto a su interlocutor y al derecho mismo. Entender el derecho es otra cosa. Entonces, el derecho se aprende leyendo, fundamentalmente leyendo, pensando, analizando, criticando. Desde luego, más adelante en el ejercicio profesional. Pero yo no concibo a un abogado que quiera ser excelente, que no tenga fuertes hábitos de lectura. La lectura es indispensable para aprender el derecho. Si alguien está estudiando derecho y no le gusta leer, se equivocó de carrera. Está a tiempo de cambiar. Busque otras opciones profesionales. No sé, veterinaria, arquitectura, cualquier otra cosa. Aquí en derecho lo que hacemos es leer. Y a los alumnos hay que decirles una y otra vez que hay que leer mucho. Mucho, muchísimo. No tengo un número de páginas ideal, pero muchas horas al día. Todas las horas que su cabeza y sus ojos aguanten. Todas las horas que sea posible. Porque el conocimiento jurídico nunca se agota. Así que hay que leer mucho. Los domingos, los fines de semana, los viernes en la noche. Todo el tiempo que sea posible. Es una inversión que están haciendo en ellos mismos. Y es la inversión que mayores réditos les va a generar. Lo dijo Benjamín Franklin. La inversión que da mejores rendimientos es en conocimiento. Que están ante una oportunidad única. Les diría que vale la pena ser abogado. Que es una profesión muy noble. Es una profesión que tiene un alto componente altruista. De servicio a su comunidad. De construcción de valores. Y que tienen ellos, por estar estudiando en la Facultad de Jurisprudencia de los Autónomos de Coahuila. Una oportunidad de aprender cuestiones novedosas, frescas. De tener acceso a un plan de estudios que ninguna otra facultad de Derecho de este país tiene. Con esta visión moderna. Con esta visión progresista. Teoría garantista también hay que decirlo. Incluso reflejada en una materia que se llama Teoría del Garantismo Penal. Bueno, eso verdaderamente es algo que yo, desde el conocimiento que tengo de los sectores de educación jurídica, les diría a los alumnos, aprovechenlo. De veras, métanse a fondo en la vida de su facultad. En la vida de su universidad. Contribuyan también al mejoramiento. Una buena facultad no la hacen solo los directivos o solo los profesores. Una buena facultad depende de los alumnos también. Así que mi consejo sería, vivan estos años con gran intensidad, con gran responsabilidad, porque el tiempo no vuelve y uno extraña siempre su etapa en la universidad.